Música Música Atención a la madre Vamos a ver el tiempo de Dixos Opensidad Tenemos roja Atención tiempo 8, 0, 9, 19 8, 0, 9, 19 8 minutos 13 segundos 19 y décimas Para el competidor fuerte Hasta aquí Sería casita número 9 Casita número 9 Para ti, sopa autista Está por lo menos en el top 10 De la competencia Señoras y señores Aquí con el El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Atención a la competencia 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 Atención a la competencia